Entonces, nosotras bajamos, mi papá, mamá, o mejor dicho, la familia Rubio, bajó para saber, y me recuerdo muy bien que cuando bajamos nosotros al sitio, las llamas estaban a esta altura, quemándose lo que fue la casa y la gente que se murió ahí. Bueno, nosotros duramos allá como unos ocho días más de la muerte del tío, pero comenzamos a escondernos, porque de todo nos daba miedo, ya la gente no podía hacer comida ni nada porque no podía salir humo de las casas, porque los guerrilleros estaban al otro lado del cerro, poniendo cuidado a ver en dónde estaba la gente. Entonces nosotros nos dio miedo porque como ya estábamos psicoseados por lo que anteriormente nos había pasado, y una tarde de todas las tardes de estar viviendo allá, nos dijeron, esta noche les van a caer a la finca. Entonces nosotros quisimos, no esperamos que nos llegara la noche, sino que como era en un cerro que hay frente a Villa María, y se llama La Palmilla. Entonces dijimos, no, nos vamos a ir para otro lado, donde no nos encuentren en la finca, porque la idea era que si encontrara a alguien en la finca lo mataban. Entonces nosotros nos íbamos a ir cuando se manda ese aguacero, y fue madre. A llover, ¿cómo sabe a llover por los filhos? En esa época había una fábrica de Bavaria por allá, y nosotros quisimos, nos vinimos, cojimos el camino que eran unos cajilones, y entonces nos perdimos a los relámpagos. No supimos qué hizo mi mamá, ni papá, ni todo el resto de gente, ni nada. Y el final de julio, con yo, nos abrazamos, y dijimos, el perro nos lleva donde era la casa, y el perrito cogió por debajo de todas esas matas de café, y nosotros, tenga la cola. Y él metas allí, metas allí, detrás del perro. Preciso, nos llevó a la casa donde íbamos a ir. Allá llegamos el trapadito y el perrito también. Y no, mi mamá y mi papá se enloquecieron, y empezaron para arriba y para abajo, buscándonos, y nosotros estábamos abajo, en una cañada que hay. Por allá vivía también gente cafetera, y allá nos dieron albergue, esa noche y ese día.